En víspera de la aplicación de las pruebas PISA, en agosto de 2018, se iniciará una nueva ola de comercialización de la educación por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCTE, quien afina sus flamantes estrategias para establecer los buenos y malos de los sistemas educativos del mundo, y así direccionar la inversión de los organismos económicos en aquellos países que hacen resonancia con sus políticas neoliberales. La OCTE fue creada en el 61, donde actualmente participan 34 países. Esta tiene como fin el fortalecimiento de las economías de los países industrializados o en desarrollo.